Siembra Futuro es un programa de inversión para desarrollo social sostenible de cervecería nacional que invita a los emprendedores, hombres y mujeres del país a presentar sus proyectos e ideas de creación o fortalecimiento de su negocio que promueva puestos de trabajo y desarrollo en su comunidad. Fue una experiencia muy linda porque podía hacer realidad mis sueños. Yo tenía en mi corazón, en mi mente, todo lo que es trabajar con flores, pero me faltaba un poco el impulso, que alguien me diga, sí, tu proyecto funciona. Entonces Cervecería Nacional lo que hizo fue creer en mi idea de negocios, entonces me dieron un impulso tanto de preparación como económico. Cuando yo concursé en realidad habían 1.500 participantes a nivel nacional, luego hubo un filtro, quedamos 300, de los 300 hubo otra selección, entonces a los 150 que quedamos se nos dio capacitación. De esos 150 fuimos elegidos 15 a nivel nacional, yo tuve la suerte de ganar por Azuay y bueno, emprendí con mi negocio. Bueno, la idea de un negocio propio, de ser jefa de uno mismo, es poder estar con la familia. El material reciclado es diverso, de todas las latas que ustedes se pueden imaginar, incluso tenemos botellas, floreros, todo lo que pueda ser reciclado. En las floristerías se le busca en el Facebook, ahí está la dirección, la ubicación, bueno, y mis teléfonos, mis contactos, están todo en la página. Mauricio Lupercio, Telediario.